¡Lily! ¡Y volveremos a empezar! Podrán golpearme, ametrallarme... ¡Eco el placo! ¡Van, before you get hurt! ¡Continuará! He despertado, encadenado... ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela! ¡Chao, chao, chao, la tierra mía! ¡Me la han robado! ¡Ya han incendiado mi país! ¡Abran tus ojos! ¡Hay un tirano! ¡O vela, chao, vela, chao, vela! ¡Chao, chao, chao! ¡Este tirano! ¡Frente de sus torres! ¡Nuestras cadenas a deber! ¡Que el mundo! ¡O vela, chao, vela, chao, vela! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Esta tirano! ¡Frente! ¡Frente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.